La falta de educación del conductor Tico en calle genera serios dolores para las autoridades de tránsito. Las 23 agujas activas en cruces del tren serán la respuesta a los constantes accidentes generados por el irrespeto a la locomotora. Y es que tan solo cuatro horas después de habilitados estos dispositivos, un conductor de bus protagonizó la primera emergencia. Ante ello, los operativos para poder culturizar se mantendrán durante toda esta semana. Recordemos que las agujas vienen a fortalecer la etapa de seguridad vial, prevenir accidentes de tránsito con el tren y a su vez brindar mayor seguridad a estos cruces ferroviarios. Sin embargo, como siempre, se va a ocupar de la coordinación y el respeto de los conductores. Y de ahí es muy importante de no jugarnos el chance, lamentablemente, de algunos conductores muy desesperados, que pareciera que todo les surge. Y lamentablemente, pues se exponen a que tener algunas colisiones, en este caso sería con las agujas. Protagonizar una emergencia con la aguja tiene implicaciones económicas y hasta legales. El conductor golpea una aguja de estas, eventualmente se va a atender como un accidente de tránsito y será un juzgado el que dictamine casualmente la responsabilidad de ese conductor. Sin dejar de lado que eso podría conllevar al pago de la reparación, tanto de la compra de la aguja, de la instalación o algún otro desperfecto que ocurra. Y se hace, pues reitero, toda la parte presupuestaria con la dirección de ingeniería del MOP. Por otro lado, el conductor que se ha sorprendido va a llevarse una multa, de acuerdo a lo que indica la ley de tránsito en el artículo 146, inciso C, por 52 mil colones. Cada aguja tiene un costo de 500 dólares y el proyecto, en total, es de 91 dispositivos.